Para que una cadena emita las 24 horas del día, necesita algo que retenga la audiencia. Ponte un vestido más corto. Por algo quitan las mesas. ¿Tiene un hermano en el segundo batallón? Sí, señor. Van directos a una trampa. Sus órdenes son entregar un mensaje. Para sus clientes. Me voy a Mozambique a trabajar en un parque natural. Aprovecha este viaje para cambiar. ¿Y vamos a ser amigos? Bueno, eso es lo que hacen los amigos. No es lo para sí.